Cuente, 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 coque. No, no estábamos viniendo para acá y se puso medio nostálgico. Éramos dejando, pero era pendiente de la luna, entonces... Estaba increíble esta noche la luna, digamos. Sí, te dan la malita, te dan la malita. Ya quieren poner otro tema. No, y me acordé de que un día no tenía nada que hacer. Y justo salió un día 20 que salió. Yo prendí la tele y yo cambiaba y cambiaba y cambiaba y caiga 28. Y no me lo tocaron en ese canal. O sea, intención a la chichona, pero la modelo... La modelo es la... Y si no es por la música, es por la modelo. O algo ya o algo ya. ¿Qué te vas a utilizar el creo? Y después me empecé a escuchar y se me pegó el suelo en la patita que dice luna. Y en eso me acuerdo yo empecé a cantar y se creía el señor. ¿Qué es lo que va a hacer? Feliz este muchacho con la cara de pícaro. Parece que no rompe nada. ¿Tú cuánto tiempo estás haciendo música? A ver, yo empecé en el colegio. ¿Gomita, por favor? No, no, es que si te hace una... ¿Gomita? ¿Vamos a decir otra cosa? ¿Vamos a decir un instrumento? No, soy una cosita gominola, ¿verdad? Dale, escucha, yo soy una gominola. Ya comiencen las bolosas por acá. No, no. ¿Qué es así? ¿Qué es eso, señor? Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya sabes usar la tronqueta, ya sabes usar la tronqueta. La tronpa también. La tronpa también.